Este programa ya comenzó y a todos los quiero yo invitar para que vean este programa no se me vayan a despegar aquí comienza ya este programa el que a la gente ama y no embauca esta es la trova del 5 y 6 la que se hace en el Valle del Cauca ¡Sí, señoras y señores! A ritmo de trova de 5 y 6 dicen que es del Valle del Cauca como lo decía mi compañero Cacao hoy le damos apertura a de repente la trova hoy traemos un invitado pero un invitadaso de esos buenos Cacao así es, muy buenas noches para toda nuestra gente linda no, y para la fea también Cacao gente fea no hay, gente linda porque cuando uno pasa de cierta edad la belleza de la cara se le va al corazón entonces todos somos lindos hombre Cacao, tienes un corazón tan hermoso oiga Cacao, usted lo decía, un invitado de lujo, esos que hemos querido tener desde hace mucho tiempo aquí pero hoy vamos a presentar a Jorge Ocampo nuestro caricaturista de cabeza ¡Don Jorge! ¡Buenas! ¡Hoy me dijo mi mujer vaya barracón la escoba! yo le dije, oigan a mi mija me voy para de repente la trova ¡Oigan a Jorge por Dios! ¡Me cuesta! Definitivamente la condición para estar en de repente la trova es saber trovar ¡Sí, cierto! ¡Prácticamente no! ¡Ay, María Cacao! Hoy le hacemos un homenaje a nuestra Colombia linda Hicimos la trova del 5 y 6 que fue, digamos, asignada al Valle del Cauca ¡Ajá! Tenemos los sombreros volteados que se hacen en la costa o en la sabana pero que representan a nuestra patria colombiana en todo el mundo el sombrero volteado ¡Sí, señor! Así es Hoy nosotros le hacemos un homenaje ¡Ay, Cacao! Espérate, espérate ¿Qué va a hacer, Carriel? ¿Cuántas veces, amor mío, te amé sin verte? Y tal vez sin recuerdo Sin reconocer tu mirada Sin mirarte, centaura Venga, Carriel ¿Qué estás haciendo, hombre? Cacao, un poema que me encontré muy bonito por acá ¿Sabes qué, Carriel? ¿Eh? Me gustas cuando callas porque estás como ausente ¡Ah, sí! Ese es otro poema ¡Ah! Ese es otro poema Pero mientras tanto le vamos a presentar al trovador famoso al invitado especial ¡Oh, eres solo aroma en cereales, te amo! Tal vez te vi Tal vez tú pasas cantando la culpa Y hoy en Los Famosos de la Trova Carriel, estamos tan inspirados estamos tan poéticos ¿Por qué cree que estaba leyendo, Cacao? Porque es que la trova es poesía Y porque me di cuenta que el invitado que tenemos tiene mucho que ver con estos poemas que yo estaba leyendo y con lo que vos me dijiste que me... ¿Cómo es? Me gusta cuando callas porque está como ausente Eh, hermano ¿Qué forma tan discreta de decirle Deje esa bulla y lárguese? No, no, no No, tampoco Vamos a presentar a nuestro invitado especial Bien poético, bien poético Este invitado de hoy Que a nadie le quepa duda Que tiene su inspiración Por eso él es Neruda Edwin Alexis Salsato Neruda, bienvenido ¡Era de María! Poeta improvisador Que entre sus versos brilla Él es el Neruda Criollo directo de Marinilla Gracias por la invitación Al programa Hacer cuartetas Y estar en el mismo set Con este par de poetas ¡Excelente! ¡Bienvenido Neruda! Neruda, bienvenido Bienvenido hermano Porque con usted sí que tenemos mucha tela que cortar A mí me gusta cuando no callas y cuando estás presente Así es Que hable y que esté aquí mejor Sí, sí, sí Neruda, cuando uno va a hablar de Neruda que viene de Marinilla que tiene la escuela de la trova y que ha sacado un montonón de reyes nacionales infantiles de la trova O sea, se ha hecho la tarea bien hecha para nosotros es un lujo y un honor tener a un maestro de la trova con nosotros No, yo creo que el honor es mío Gracias por la invitación Maestro de Maestros Cacao siempre lo ha admirado durante toda la vida Carriel también por la carrera que ha hecho ustedes que llevan 15 años trabajando en este medio uno que es trovador y que hace trovadores siempre tiene que mostrarles referentes a los niños y sin dudar ustedes han sido uno de los pilares fundamentales de este gremio Oiga, le tengo una cosa algo para decirle a Neruda yo no sé si Cacao lo ha notado Poéticamente De los programas que hemos hecho que ya van varios yo creo que el nombre que más ha sonado aparte de repente de la trova es el de Neruda La escuela de la trova de Neruda Porque siempre traemos un invitado a la escuela de Marinilla de Neruda El de Marinilla de Neruda Pero no habíamos tenido el honor de tenerlo a él Tuvimos a Luna que es la actual reina nacional infantil de la Feria de las Flores a Luna de nuestro amigo Neruda La Londra también que es reina nacional es todo el paisita ¿Cuántos reyes has formado? Bueno, nosotros hemos formado reyes nacionales desde el año 2014 hemos ganado pues digamos la mayoría de festivales en el 2014 2015 2016 2017 tuvimos la oportunidad de formar al Chiqui la Fiera y Pulgarcito que fueron los primeros tres reyes nacionales y luego las mujeres empezaron a tomar mucha fuerza y sacamos a la Londra como la primera reina nacional infantil en la historia de la trova y este año por segunda vez trajimos a una mujer a los escenarios de la trova que fue Luna que ya la tuvimos en el programa y además hemos sacado y reyes nacionales como el paisita del oriente que tiene carrera de proyección a ser rey nacional y príncipes nacionales como el cóndor del oriente como papo como coyote entonces bueno hemos tenido mejor dicho la cantera de la trova colombiana está en Marinilla así de sencillo es algo muy bonito hay anécdotas lindas que nos regala la trova y me acuerdo que fue en el año creo que 2012 Astrocol estaba haciendo el festival nacional de la trova y a todos los participantes nos preguntaban entre muchas otras cosas ¿cuál es el trovador que más admira? y todos decíamos a Pucheros a Minicicui a otros a Loquillo a muchos y alguna vez por ahí mirando en Youtube veo que entrevistan a Neruda y dijo el trovador que más admiro es a Cacao desde ese día no es un colega es como mi hermano prácticamente le coge un cariño impresionante es como un hijo prácticamente es que es el único estoy esperando la cuota es el único que se arriesgó a decir nada que consigne bueno Neruda la verdad que el placer inmensa es de nosotros realmente la trova es muy bonita Cacao y ustedes han hecho cosas muy grandes por esto y creo que somos una generación que es nueva en la trova también relativamente y que detrás de nosotros vienen otras generaciones pero nosotros somos la transición pero ustedes sin dudarlo le dieron mucha fuerza y nosotros pues los trovadores venimos haciendo muchos trabajos para seguir enalteciendo la trova como lo hicieron ustedes bueno Cacao a este amigo a este poeta a este maestro a este hermano de vida y de lucha por aquí le traemos una sorpresita en de repente la trova pódale cuidado Neruda si le gusta hermano no piense que ya ha olvidado la grosería que Huacuto me dijo el año pasado no le dije que los heridas aunque yo no soy un santo si no Neruda ni a mí nunca me la amaste tanto y por eso es que las cosas se volvieron personales quiero preguntarle algo abrame bien sus orejas vos viniste a improvisar o viniste a ponequedas yo no soy un ponequedas Huacuto usted es el mezquino y el ego le hizo olvidar lo que le enseñó el camino ¡Ave María! ¡Excelente! ¿A quién te estabas enfrentando ahí? A Huacuto precisamente que ese año salió Rey Nacional de la Feria de las Flores ¿Eso fue hace dos años? ¿19? sí, 2019 2019 a Huacuto un saludo muy especial no, no debe estar viendo pero debe estar escuchando eso te iba a decir allá debe estar viendo pero mejor me arrepentí cacao que te diste y es uno de los que está pendiente para invitar porque es un gran trovador de Lurabá de apartado pero esta tanda es bacana es especial sí, esa tanda fue muy bonita porque pues es digamos es un trovador muy aguerrido y esos trovadores que siempre lleva una controversia y cuando hay una controversia ustedes saben que la trova es improvisación y cuando hay una controversia en el escenario se ve la improvisación neta porque es una guerra de ideas entonces fue una tanda muy bonita y muy llamativa y que seguramente va a quedar en la historia para nosotros una de las cosas que nos gusta que de repente la trova no solo es echar flores no solo decir ay no la trova esté muy lindo sino ahí se te notó que te apuraron porque pucha venga y le digo una cosa bien linda guacuco y él dice no señor a mí no venga a Lambert y ahí es donde se arma la de trova esas son las cosas que pasan en la trova que la trova es como esa improvisación es incierta a veces uno uno tira una brasa y el otro sale y lo desconcierta uno con unas ideas maravillosas pero eso es lo bonito del arte de la improvisación es lo lindo de la trova prácticamente es lo lindo de la trova cuando uno habla de Neruda habla de distintas facetas a Neruda lo conozco como el trovador hemos compartido tarima hemos vivido muchas cosas en festivales como el profesor de la trova que ya decíamos ha sacado muchos reyes nacionales Carriel Jorjito y amigos pero si no sabían Neruda también es karateka ¿qué? karateka ¿cara de qué? karateka profesor ¿cierto? uy como para una enfrentarse a él en una tanda dobletea y que le diga ¡ya! entonces sería Kung Fu Panda prácticamente ¿cómo si Neruda creo es karateka? ¿cinturón qué? sí yo sin cinturón marrón marrón usted ve que es marrón marrón cuando uno le acaba la botella y dice ¡oye! trae marrón no no es así cinturón marrón cinturón marrón oye que ya que hablaste de marrón ¿qué tal si nos vamos a unas naranjitas y ya venimos traemos roncito ¿qué es? espérese no Ron en serio nos vamos espérate espérate ya venimos ya venimos vamos a comer ya 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 estamos ¿Vos te imaginas? Un trovador que además de ser trovador es para defensa personal. Si no lo elimina uno trovando, lo elimina de... No, y hay algo más. Es abogado. ¿Cómo? Te elimina, te aporrea y se defiende solo. Te defiende a la carne. Bueno, Neruda es abogado, se graduó en Derecho y está haciendo algo muy lindo. Y es aprovechar la parte del Derecho para elaborar un proyecto que tiene que ver con la cultura. Contanos de eso, por favor. Precisamente estamos ya terminando la carrera. No nos hemos graduado, estamos para el trabajo de grado. Ya terminamos la parte... Fotosíntesis. Tiene la foto, pero sin tesis. Precisamente estamos trabajando en la tesis un proyecto cultural donde estamos enlazando las tradiciones inmateriales, en el caso principal, la trova. Entonces vamos a hacer un rescate de nuestro patrimonio inmaterial y de las diferentes expresiones. ¡Bien, bien! ¡Aplausos, muchachos! Y ese es el trabajo que vamos a hacer. Como diría Jesucristo, acuérdate de mí cuando estoy en tu reino. ¡Qué belleza! Y nos encanta eso, rescatar nuestro patrimonio inmaterial, que es la trova. Pero vamos a una sección maravillosa que nos encanta porque este programa, entre sus objetivos principales, tiene eso, que es culturizar, que sea didáctico, enseñar, así como lo hace usted en su escuela. Espérate, ¿qué acaba? Le digo. ¿Ah? Lo que viene del momento, presentarlo ahora quiero. Y es la frase de batalla. ¡Troe! 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 ¡Compañero! Bueno, me imagino, Neruda, que uno en la escuela enseña de todo, las variantes, los estilos, las modalidades. Habrás enseñado pie forzado, habrás enseñado gotarrimas, ratón. Bueno, de todo lo que ya hemos hablado aquí, ¿cierto? Hacer contratos para que no lo tumben. Eso no me enseña en la escuela. Pero yo sí quiero que hoy, que tenemos un gran profesor, pues hablemos de una variante que, ojo, para mí, para mí es de las más exigentes. De las más exigentes. Es muy dura. Se llama, ya hemos hablado del pie forzado. Como todos lo escucharon, el pie forzado es donde la trova debe terminar en la misma frase. Terminar. Pero cuando hablamos de este ingrediente, que es el pie forzado móvil, ¿a usted qué le quiere decir eso? Cacao, que si me ponen esa frase, la tengo que hacer en un carro de esos que van por la ciudad. No, 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 ni en el celular tampoco. Porcito, si a usted algo por ahí le preguntan qué es el pie forzado móvil, ¿usted qué diría? Pie forzado es cuando el lector se une una pata. Pero móvil. Móvil. Con prótesis, con prótesis. Ese es pie torcido más bien. Porcito, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo de una vez salgamos con el agua. No, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Señores, el pie forzado móvil es una frase octosilábica, ¿cierto? Normal, un versito completo de la trova, como el trove, trove, compañero. Pero, ¿por qué es móvil? Porque se debe aplicar en los diferentes versos de la trova. Por ejemplo. La trova lleva cuatro versos. La trova lleva cuatro versos. El trove, trove, compañero. No sé, me quedé callado. Es el segundo. ¿Por qué más dirá la gente? Es el tercero. ¿Qué lo tengo? Agallinado. Si vamos a hacer un pie forzado móvil, vamos a poner el ejemplo entre nosotros para que la gente lo entienda. Sí. Profe, usted es el profesor. Sí. Díganos un pie forzado. Ojalá uno sencillito para que no nos enredemos mucho. ¿Un pie forzado? Sí. Un excelente programa, por ejemplo. Un excelente programa. Ojo, pues. Ojo para que entiendan lo del pie forzado móvil. ¿Quién lo arranca? Arranco yo. Arranco usted Carriel. Entonces Carriel va a aplicar el pie forzado en el primer verso. En el primer verso. Porque es móvil. Luego Neruda lo va a aplicar en el segundo verso. Luego en la trova mía lo va a aplicar en el tercer verso. Listo. Y Carriel lo remata con el cuarto verso. Con el cuarto, listo. Listo, para que vean qué es un pie forzado móvil. Dale, fíjate. Un excelente programa. Un excelente programa. Aquí creamos al fin. No es por chicañar ni nada. Es en Telemedellín. Va en el segundo verso. Realmente acá se hace un excelente programa. Ojalá pueda servirme pa' coger algo de fama. A mí me toca aplicarlo en el tercer verso, ¿cierto? Entonces. En de repente la trova. Más de uno aquí se afilia. Un excelente programa pa' disfrutarlo en familia. Y remata Carriel aplicando el pie forzado móvil en el cuarto verso. Los que nos están mirando en el sofá o en la cama. Sé que hoy están disfrutando un excelente programa. Excelente. ¡Esta es nuestro trove trove compañero! Bueno Carriel, ¿y entonces? Entonces, hermano. No, nos quedamos en futuro prácticamente. No, ¿cómo que no, cacao? No, no, no. Futuro lo que hay. Póngale cuidado que lo que viene es algo maravilloso. Siempre lo he dicho. Y sé que el profe me da la razón. Porque con el futuro que tienen estos muchachitos, hermano. La trova garantiza su perpetuidad. Ah, entonces hagamos una cosa. Vamos a la sección maravillosa. ¡Epa! Que se llama El trovador del futuro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, con todas nuestras escuelas que tenemos en Antioquia. Y que yo sé que vienen muchas más gracias a las alcaldías municipales que vienen apoyando nuevos proyectos, como la Escuela de Santuario. ¿Cuánto lleva ya la Escuela de Marinilla? La Escuela de Marinilla está desde el año 2011, que la estoy dirigiendo yo. Muy poquito para tanto, Reyes. Llevamos 10 años aproximadamente. Y cacao, le cuento que este año vamos a abrir nuevos proyectos de trova en el Oriente Antioqueño. Vamos a estar con Camila, María Camila, una trova muy conocida en el municipio de La Ceja. Vamos a iniciar un proyecto. Al parecer en Río Negro también va a iniciar un proceso de trova muy bonito. Se van a abrir nuevas puertas. Ustedes saben que en el Carmen de Oral también hay un proyecto de trova. Entonces, estamos llegando a diferentes lugares para que la gente pueda disfrutar de esta tradición tan hermosa que nos representa en cualquier lugar donde vamos. Esa es una excelente noticia y nos da pie para presentar a la, en este caso sería la trovadora del futuro. Suélteme ese triple que acaba de llover o. Ahí, dime, ¿qué escuela viene? Se las quiero presentar de una manera cierta. Como lo dijo Neruda, estamos abriendo es puerta. Le dicen la mariposa que huele alto, no es extraño. Démosle la bienvenida, voy a Camila Castaño. ¡Camila, bienvenida! ¡Hola, Cami! ¡Siéntate, princesa! Camila, bienvenida. Bien, pues, póngase cómoda. Gracias. Nunca había visto una mariposa tan de cerquita. Bienvenida. ¿De qué escuela vienes tú? Yo vengo de la escuela de trovadores de mariposa. ¿Pero sabes qué? Es que estamos en de repente la trova. Aquí todo el que llega ahí, dile. Lo ponen a trovar. Díganos a lo trova. Yo veo. A mí me gustó la trova de una manera sencilla. Yo vengo, yo vengo desde la trova de escuela de mariposa. ¡Muy bien! ¡Excelente! Mariposa, ¿cuánto ya ha trovando? ¿Cuánto? De tres a cuatro años. De tres a cuatro años. ¿Ya participaste en el festival de la trova o no? De la vera y las flores. En el selectivo. En el selectivo. Esa es como la graduación, ¿cierto? De los alumnos. Sí. Cuando uno lo está preparando y todo. Dice, bueno, ya cuando participes, ya ahora sí como que es en serio que lo toma. ¿Cómo te sentiste allá? ¿Mucho nervio? ¿Dominaste el susto? Pues sí, yo traté de sentirme lo más segura posible, lo más tranquila. Y sí, yo me sentí muy bien, me trataron muy bien. Imagínate que un trova que estuvo aquí en la escuela de marinilla nos contó un chisme. Dice que Neruda, pero que él no escuche, que Neruda no recibía a los trovadores y no tenían apodo. Nos dijo alguien por aquí, ¿es verdad usted quién la puso mariposa y por qué? Pues yo no conocía nada de esto. Mi papá, él le encantaba la trova y le encanta. ¿Le sigue en usted? Sí, todavía. Él es un excelente trovador. ¿Cómo le dicen? Tejitas. ¿Cejitas? Tejitas. Tejitas. En el sonerné y castaño tejitas. Oh, me salvo para el sonerné y castaño. Sí, él me, yo no conocía nada. Entonces ese día él me dijo que Camila quiere ir allí. A la escuela de Trova. Y yo, pero ¿qué es eso? Y yo con la duda me fui. Y allá me recibieron muy bien. Pues el profesor es muy amable. Y quiere hablar mal de él. Pero venga, pero no me dijiste quién te puso mariposa. El profesor. No, yo ese día tenía una mariposa pintada aquí en el cocheco. Ah, bueno. Porque a mí me gustan mucho las mariposas. Entonces yo, ese día, llegué allá y el profesor nos dijo, ¿usted quiere seguir en la escuela de trabajadores? Y yo le dije, pues sí. A él me gustó. Y entonces ya yo llegué y el profesor me dijo, ¿y usted qué apoda se quiere poner? Sí. Y yo me quedé blanco. Yo no sabía cómo ponerme. Y él me dijo, ¿usted le gustan mucho las mariposas que tiene la mariposita aquí? Sí, sí. Y yo sí. Y el amigo me dijo que me pusiera. O sea, reunamos la idea en una sola. El profesor te puso mariposa. Sí, y yo también. Listo. Ojo, porque eso es muy importante. ¿Quién es tu padre? Una trova, que lo recuerde siempre. Le voy a dar un consejo a esta linda mariposa. Cuidado con esa flor que de pronto es venenosa. Le voy a hacer una trova, se la volteo mejor, que a esta linda mariposa la aconseje el profesor. ¿Lo ves, Laura, el consejo entró? Una linda mariposa, una hermosa señorita, y se comporta muy bien desde que era una oruguita. ¡Ah, Giovanni, la trova! ¡Venga, María! ¿Lada de contestar al profe? ¡Claro! ¡Vale, Mariposa! El profe me trata bien y él es muy... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, tranquila! Él es buen profesor y él es muy... Él es muy paciente. Cualquier cosa, así se hable mal de mí ni un poco. Déjame le cambio la pregunta para que nos enrede, vea, muy fácil. Cuando me dijeron que se llamaba Camila Castaño y viene de Marinilla, ¿tiene que ver con los castaños, por ejemplo, con Crispeta, con Juan José, con los castaños trovadores o no? No, no, realmente no. ¿Otros castaños? Son otros castaños. ¿Otros castaños? Este es de castaño más oscuro. ¿Castaño oscurito? Ya está hablando de castaño oscuro, sí. No, Mariposa, tristemente el tiempo de televisión es mi cortico. ¿A quién querés saludar? Aproveche estos raticos de fama aquí, por favor. Yo saludo a mi mamá, a mi familia. Ella siempre me ha apoyado mucho. A todos los que me están apoyando, me apoyan. Y a todos los televidentes que en este momento nos están viendo. Eso, muy bien. A todos nuestros televidentes, el tiempo de televisión es cortiquiti. Ay, cacao. Yo quiero hacer esto para no controlar, hermano, porque como esto es de repente la trova. A ver, rígalo. Esta es para la mariposa, una preciosa criatura. Y don Jorge Aneruda hizo la caricatura. ¡Jurrito! A ver, vení por acá. Parate por aquí, a ver, yo veo quién. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo ya le mentía Aneruda, que esto da una maravilla. Yo que ya lo admiro mucho por lo que hace Marinilla. A ver, a ver, María. Todo aquel que pinta esto, sí que debe ser muy macho. Pero usted a mí sí me vio como un poquito borracho. Ya el programa se termina, aquí ya se va la fama. A ustedes los esperamos en el próximo programa. ¡Chao, María! ¡Chao, María! ¡De verdad que vamos a empezar la droga, la caricatura, vea! ¡Gracias, María! ¡Gracias, María! Gracias por ver el video.